Los hechos sucedieron el pasado lunes en un estacionamiento en Long Beach, muy cerca de la escuela preparatoria Milliken, mientras el oficial trataba de detener a los tres ocupantes del vehículo donde iba Manuela, luego de haber presenciado que ella había estado involucrada en un pleito con una estudiante, pero el auto arrancó y fue cuando perpetró dos disparos. El cerebro lo tiene muerto, lo destrozó la bala, porque era una bala explosiva. Estas imágenes muestran el instante de una balacera a manos de un oficial de seguridad escolar, donde Manuela Rodríguez, de 18 años, recibe un disparo en la cabeza. Su madre se encuentra devastada. Lo que yo pido es justicia, porque ahora sí, con seguridad, puedo hablar que mi hija ya se me murió con el corazón destrozado como madre. Las lesiones supuestamente le causaron muerte cerebral a Manuela, quien permanece conectada a un sistema de vida artificial. Era muy joven, tenía mucha vida todavía para vivir y era madre. El abogado de la familia califica el acto como injustificable, ya que ni Manuela ni los otros dos jóvenes estaban armados y no representaban ningún peligro para el oficial de seguridad. Y si no lo arrestan, entonces no hay justicia en el sistema criminal. Y por ende vamos a tener que demandar al distrito escolar. En un comunicado, el Distrito Escolar Unificado de Long Beach dijo que sus oficiales de seguridad están altamente capacitados y son responsables de cumplir con los estándares establecidos en su profesión, mismos que serán utilizados para evaluar el incidente. La familia, con el apoyo de amigos y de la comunidad, pide justicia por la joven madre de un bebé de cinco meses y ha luchado para que no sea desconectada de los aparatos que la mantienen con vida. Por nosotros creo, no quisiéramos que desconectaran nunca, pero si la ley o el hospital decide que eso tienen que hacer, tenemos que entrarle a lo que venga. El oficial de seguridad escolar involucrado en el tiroteo fue retirado de su cargo con goce de sueldo mientras la policía y el fiscal de distrito investigan los hechos. En Long Beach, California, Erika Flores, Hoy Día, Noticias Telemundo. Más adelante vamos a conversar con la madre y también con el tío de Manuela Rodríguez.